Gracias, presidente. El punto de acuerdo que estamos por votar y que yo espero que sea positivo, por supuesto, que es un exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente para conocer cómo van los avances en torno a los compromisos que tiene México para la estrategia de cambio climático. Y miren, el próximo mes de diciembre se estará llevando a cabo la conferencia de partes COP25 en nuestro continente, en Chile, en donde se reúnen y se exponen los esfuerzos de diferentes países para ver cómo va el avance de los resultados en los compromisos que se han adquirido. Y yo estoy convencida que en México tenemos grandes pendientes con la agenda y los compromisos del cambio climático. Incluso los países que conformamos la Alianza del Pacífico, también se hizo un análisis de cuáles son los retos que se tienen y se identifican seis puntos o seis ejes para lograr el crecimiento verde y con esto aportar, por supuesto, también a la estrategia integral de cambio climático. Tiene que ver con la descarbonización, tiene que ver con finanzas sostenibles, con ecoinnovación, con eficiencia de recursos y manejo de residuos y, por supuesto, también con el apoyo de pequeñas y medianas empresas, compras públicas en determinado momento. Y si recordamos, a finales del año pasado también hubo una reunión de la Comisión Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU y donde hizo un llamado urgente a todos los países para que se pudiera acelerar los trabajos y se pudieran obtener más pronto los resultados que se esperaban y poder en determinado momento combatir el cambio climático y en determinado momento también alcanzar ante el riesgo de un límite decisivo en la temperatura. Por eso, hoy exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente es muy importante, porque miren, luego creemos que se puede distraer en otras facultades, pero esta sí es propiamente de la Semarnat. Y aprovecho, porque el día de hoy la senadora Xochitl Galvez, que por cierto está aquí presente, que registró un punto de acuerdo, porque sí hay una preocupación de lo que sucede con la Secretaría de Medio Ambiente, porque son los compromisos que México ha adquirido y que, por ejemplo, pues resulta que la Semarnat autoriza el que se puedan instalar los tanques, autorizó el establecimiento de tanques de almacenamiento de combustible dentro del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. Y resulta que esta no es la facultad de la Semarnat, sino de la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente. Y que además tiene un impacto al medio ambiente importante en las decisiones que se están tomando. Y que cuando hablamos de cambio climático, se habla de sustentabilidad, se habla de los recursos hídricos, se habla de cómo aprovechar mejor el agua, se habla de cómo cuidar a las comunidades, se habla de cómo descarbonizar y cómo transitar a energías limpias. Por eso la importancia del exhorto que estamos y que espero pueda ser aprobado por la mayoría de esta comisión permanente, porque sin duda el cumplimiento de los compromisos de nuestro país en torno al cambio climático es responsabilidad de todos. Y que hagamos una reflexión seria, que en las decisiones que se tomen no solamente sean al contentillo, que en las decisiones que se tomen y que las autorizaciones que se estén dando desde la Secretaría de Medio Ambiente sea con la responsabilidad y con la conciencia de lo que estarán afectando no solamente a las actuales generaciones, sino a las generaciones que vienen detrás de nosotros, a los niños, a las niñas, a los adolescentes. ¿De qué medio ambiente les queremos dejar? Y por eso en Acción Nacional, por supuesto, votaremos a favor de este punto de acuerdo y esperemos recibir muy pronto la información de la Secretaría de Medio Ambiente para saber cómo van los avances en determinado momento de la revisión y actualización de la estrategia de cambio climático para México con la visión de 10, 20 y 40 años. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora. Pregunto.